¡Ajá! Hola, bienvenidos. Hoy les traemos 15 minutos, como siempre, de toda la actualidad del campo salmantino. Hoy en concreto vamos a hablar sobre cómo está afectando las lluvias al campo en Barbecho, pero también les vamos a hablar de cómo afectan las plagas a los campos de cereal. Además, conoceremos los últimos flecos de la campaña de la PAC, gracias a Rebeca Bustillo, técnico de Nasaja Salamanca. Y como siempre, les traemos también el tiempo y los precios de la lonja. Comenzamos. Como ven, las lluvias desde enero están provocando inundaciones. Los agricultores todavía no han podido entrar a sus tierras para sembrar patata o sembrar remolacha. Vamos a ver cómo les está afectando. Las intensas lluvias de las últimas semanas están provocando graves daños en la agricultura de la provincia por la imposibilidad de entrar en las tierras y también porque algunas parcelas ya sembradas tendrán que volver a ser resembradas si se quiere obtener producción en ellas. En el caso de la remolacha, cuya fecha ideal para sembrarla es la segunda quincena de febrero, tan solo se ha sembrado el 40% de las hectáreas inicialmente destinadas a este cultivo. Además, muchas de esas parcelas no han nacido y tendrán que volver a ser resembradas con el consiguiente aumento de los gastos. La tardanza en sembrar la remolacha además conlleva que el ciclo se acorte y que al final de campaña se recolecten menos kilos y con una riqueza mucho menor. Una situación similar viven los agricultores que siembran patata. Se estima que en Salamanca se ha sembrado aproximadamente el 30% de la superficie prevista y que suele superar las 4.400 hectáreas. Quienes pudieron sembrar las primeras parcelas están ahora pendientes del desarrollo que tiene porque algunas presentan síntomas de pudrirse por exceso de agua. Sin embargo, la mayor parte de la simiente la tienen en las naves, con el riesgo que conlleva que se echen a perder porque las semanas avanzan y es imposible entrar en las tierras. Se da la circunstancia que mientras en Salamanca no se puede entrar a sembrar patata, en el sur ya ha comenzado la campaña de recolección y los primeros precios son positivos para el agricultor. También los agricultores que apuestan por el maíz, e incluso algunos que siembran determinadas variedades de garbanzo, se encuentran en una situación similar. Además, quienes siembran girasol también miran con nerviosismo al cielo, puesto que las semanas avanzan sin poder preparar las parcelas. Las tierras están tan encharcadas que aunque cese la lluvia, todavía se tardarán en entrar en ellas para hacer las labores de siembra. Como pueden ver, los campos de cereales presentan buen aspecto. No obstante, la Junta de Castilla y León ha lanzado una alerta para el control de plagas. Estrechen la vigilancia porque ya hay plagas en algunos puntos de la comunidad de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, a través del ITACIL, ha enviado un aviso a las organizaciones agrarias alertando sobre la evolución de algunas enfermedades fúngicas en cereales de invierno, en función de las condiciones climáticas de las últimas semanas y las previsiones para las próximas. Desde el ITACIL aconsejan a los agricultores que vigilen escrupulosamente sus parcelas para los casos de roya amarilla y septoria en trigos y tritricales, la elmintosporiosis en cebadas y avenas y la roncosporiosis en cebadas, puesto que son las enfermedades con mayor presencia en la comunidad. El informe del ITACIL confirma oficialmente la aparición de los primeros síntomas de roya amarilla en trigo en algunas provincias de Castilla y León. La roya amarilla es un hongo que seca la planta y el grano, reduciendo el rendimiento. Considerando el carácter explosivo y rápido de su expansión, se recomienda el seguimiento de los cultivos y realizar el tratamiento con los productos autorizados por el Ministerio de Agricultura en cuanto las condiciones de humedad de las parcelas lo permitan. Los agricultores pueden consultar en la web de Asaja Salamanca los cuatro folletos informativos que ha editado la Junta de Castilla y León sobre estos cuatro hongos que afectan al cereal de invierno. Asaja ha expresado su preocupación por la persistencia de estas enfermedades, que se traducen en enormes pérdidas productivas en la cosecha, así como en sobrecostes de tratamiento que han de asumir los agricultores. Una vez más, ha insistido ante la Consejería de Medio Ambiente en la necesidad de autorizar las quemas controladas de rastrojos para luchar contra estos hongos. Los ganaderos que tuvieron suscrito un seguro de recogida de cadáveres de animales en las fechas comprendidas entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de mayo de 2015 disponen de plazo hasta el 13 de mayo para solicitar la ayuda de la Junta de Castilla y León. La ayuda se convocó en el bocil del pasado lunes, día 18 de abril, y consiste en una subvención en porcentaje variable según la especie de la que se trate, estando más subvencionado el vacuno de leche, la cunicultura y el porcino. Estas ayudas se tramitan donde se hizo el seguro y, en el caso de Asaja, las tramita la organización sin que el socio tenga que hacer gestión alguna por su cuenta. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León declaró la semana pasada de utilidad pública la ejecución de la primera fase de la concentración parcelaria de la Armuña, dotándola con un presupuesto de 11,8 millones de euros. Una medida que afecta a los 840 propietarios de las 8.244 hectáreas que serán concentradas y que permitirán pasar de parcelas de 4,1 hectáreas de media a 6,8 hectáreas. Además, el número de fincas se reducirá de 1.936 a 1.170 parcelas en los municipios de Campo de Peñaranda, Cantalpino, Poveda de las Cintas, Villaflores y Zorita de la Frontera. En los próximos días, los agricultores que producen patata recibirán el boletín número 12 que edita la Junta de Castilla y León sobre este cultivo. En él se explica qué es la interprofesional de la patata y qué funciones puede desarrollar. Junto con el boletín recibirán una carta de la consejera adjuntando un escrito para firmar y devolver, confiriendo la representatividad al sector productor en la interprofesional a la candidatura única formada por las Sopas y Urcacil. Este escrito se podrá enviar por correo en un sobrefranqueado que se adjuntará o llevarlo a cualquier oficina de Asaja. AINCRA, en el marco de su 50 aniversario, ha organizado para el próximo 19 de mayo un seminario técnico con el objetivo de conocer las claves para reducir el coste energético en el riego hasta un 75%. En esta reunión se promoverá la puesta en marcha de un plan de ahorro y eficiencia energética en el regadío, en el que agricultores, industria, administración, empresas y centros de investigación deberán colaborar para su rápida y eficaz puesta en marcha. El pasado viernes concluyó un curso de actualización de fitosanitarios nivel básico en las oficinas de Asaja Salamanca, asociación que tiene preparados nuevos cursos para los próximos meses. También la semana pasada se conoció que todos los jóvenes que realizaron el último curso de incorporación a la empresa agraria en la modalidad online con Asaja superaron el examen de la Junta de Castilla y León. En las próximas semanas Asaja Salamanca iniciará el último curso de incorporación antes de que cambie la normativa y se endurezcan las condiciones de dicho curso. La semana pasada la Junta de Castilla y León publicó las ayudas para la compra de ganado bovino, ovino y caprino que tenga por objeto la reposición de reses como consecuencia de su sacrificio dentro de los programas de saneamiento ganadero. La convocatoria presenta varias novedades respecto a años anteriores, como es que se adelanta al 31 de agosto el plazo para realizar las compras subvencionables. Además, los animales de la especie bovina destinados a reponer los animales sacrificados deben proceder de explotaciones T3-B4 que hayan tenido dicha calificación al menos tres años consecutivos en el momento de realizar la venta. Por otra parte, se reduce la documentación a presentar para pedir la ayuda, tanto para la reposición de ganado vacuno como de ganado ovino y caprino. Y por primera vez, se pide un certificado expedido por los servicios veterinarios oficiales del lugar de procedencia de los animales. 20 días para que termine la campaña de la PAC. Rebeca Bustillo, técnico en Asaja Salamanca, nos cuenta cómo ha sido esta campaña y los últimos flecos que quedan. Estamos a 20 días de terminar la campaña de la PAC. ¿Cómo ha sido y cómo está siendo esta campaña? Bueno, pues esta campaña está siendo muy lenta, está siendo complicada, pues por varios motivos. Uno de ellos son las condiciones meteorológicas, está lloviendo, hay mucha gente que no sabe si va a poder sembrar maíz, si va a poder sembrar girasol y eso retrasa el que se realicen las solicitudes. Luego, otro de los problemas ha sido el programa informático, que está siendo muy lento, está dando problemas sobre todo con los planos, no podemos funcionar en determinados momentos, tenemos que cortar y tenemos que decir a la gente que no se la podemos rellenar. Y luego, otro de los motivos que, bueno, pues ya viene siendo problema el año pasado, es la reforma del nuevo pago básico y los nuevos derechos que hasta hace unos días no se han asignado definitivamente. Y bueno, de alguna manera, a la hora de rematar las PAC, esos desajustes entre las hectáreas que tienen los agricultores y los derechos que tienen asignados, pues no nos permite cerrar totalmente las solicitudes. Los profesionales del campo estos días están recibiendo las cartas con la resolución de sus derechos definitivos. ¿Qué tiene que hacer el profesional para saber interpretar adecuadamente estos derechos? Bueno, lo primero que tienen que hacer cuando llegan esas cartas es darle un primer vistazo, a ver si están bien, a ver si más o menos coinciden con los pagos de los últimos años del año 2015, pero la verdad es que son resoluciones un poco complicadas, porque tienen un desglose de información bastante preciso en cuanto a los importes que generan los derechos de pago básico, cómo se han traducido esos importes en derechos de pago básico en las distintas regiones, de secano, de pastos, de regadío, qué hectáreas les corresponden a cada uno y bueno, en los casos en el que hay algún beneficio inesperado, alguna condición artificial, las reducciones que se han aplicado. Entonces eso es un poco complicado de interpretar y bueno, nuestra recomendación es que todo el sector, todo el que quiera y le interese, pase por nuestras oficinas, nos solicite una cita y nosotros pues gustosamente se lo vamos a leer y vamos a comprobar si es correcto o no es correcto. Uno de los problemas que más preocupa a los ganaderos es el CAP, ¿con estas resoluciones les llega la versión definitiva? Bueno, en la gran mayoría sí llega el CAP definitivo, pero en Salamanca y en Ávila hay ciertos pueblos que a última hora, el año pasado hicieron alegaciones a ese CAP porque no estaban de acuerdo. Esas alegaciones han sido revisadas minuciosamente, una por una, pero sí que es verdad que no están incluidas en esta versión que está llegando estos días a los agricultores y ganaderos. Entonces tendrán que esperar un poco más y tendrán que de alguna manera hacer las PAC o las solicitudes a última hora para ya dejarlo y hacerlo justo, ajustarlo. Pues muchas gracias Rebeca, hasta la próxima. Las nubes grises nos siguen acompañando esta semana. Vamos a ver el tiempo y los precios de la lonja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la esperanza de que las lluvias nos den un respiro hasta mediados de mayo nos despedimos. Pueden ver otra vez este programa en los canales de YouTube de la 8 de Salamanca y de Asoaja Salamanca. Como les digo siempre, tengan buena semana y consuman productos salmantinos. ¡Adiós!